Una ilusión desde niños de tener caballos hoy ya se cumplió Pues tuvieron la manera y en 2018 todo comenzó Adquirieron los primeros en la sierra de Jalisco Y se trajeron dos pencos y a Núñez que es bueno Y al sierva con ellos formando el equipo Una y en el briso consentido también se vive el chiquito Siempre respetando el nombre que ya viene en el registro Con el baile suspendido se lucen con el cabillo Españoles de Tordillo Se prenden con la tambora Escuchando los corridos Y un buen son pa' los cepillos Se la pasan divertido Con tus vacas y mentales Preparan sus pancaretes Que suene y siga el pariente Y el caprizoma muy buena Bisneta de Jasper Y nieta de B Tiene un baile delante y hermosa su cara Es hija de Pierre El Rigoletto tercero Con muy buenos movimientos Campeón en la ganadera En morfología Y ahí a los tres hermanos Tiene muy contentos Se llega el fin de semana Le pegan a la montada De la cuadra hasta su rancho Entre cerros y barrancos Para visitar a Ney Que se encuentra entrelado Hay en el rancho Los arcos Y si se llegan las fiestas Encillan a los caballos Por tapalpa y por jalpa Los miraron bien montados También en la hierba buena Miraron a los hermanos Con un traguito en la mano Gracias por ver el video